Nuestra emprendedora invitada de hoy, desde el comienzo tenía muy claro que tenía que diferenciarse y por eso sacó al mercado unos accesorios hermosísimos, pero que además tienen un componente espiritual. Es nuestra invitada hoy acá en el programa. Verónica Botero, la creadora de la marca Boreal. Bienvenida Verónica a Negocios en tu Mundo. Bienvenida además al mundo del emprendimiento. Muchas gracias Juan por tenerme acá. Verónica, vamos a contar ese tema específico de la diferenciación, que además usted desde el principio lo definió que tenía que ser un factor clave para su emprendimiento. Claro Juan, es importantísimo tener un factor que nos diferencie, porque a la hora de emprender, en realidad accesorios existen muchísimos, así que si yo voy a hacer una propuesta que sea única, no puedo basarme en algo que ya existe, debo pensar con qué se pueden conectar las personas o qué puede ser algo que caracterice mi marca y que la haga resaltar además de las demás. Y esa diferenciación Verónica no solamente tiene que ver con el producto, sino que también ustedes han definido que se extienda hacia la comunicación y sobre todas las herramientas modernas como las redes sociales. ¿Cómo es ese tema de la fortaleza en el contenido? La comunicación de Boreal es de una forma única ya que buscamos conectar con la persona que sigue la marca, sea porque le gusta el producto o sea porque se siente identificado con él. Cada accesorio tiene el propósito de convertirse en un amuleto para la persona que lo está usando. Es un recordatorio de crecimiento personal, ya sea para trabajar en la energía femenina, ya sea para buscar una meta clara y concreta en tu vida o para mejorar el aprendizaje de algo que ya quieras enfocar y canalizar en tu vida y en tu ser. Así que las redes también tratan de hablar mucho sobre esto, sobre la ley de la atracción, sobre la meditación y sobre cosas con las que la mujer contemporánea se conecta muchísimo en este momento. Verónica, algo que me llamó mucho la atención en la conversación que tuvimos previa a la grabación es cuando usted me decía es que yo arranqué empírica, pero ya ahora sí me quiero capacitar más información. A ver, contemos esa historia de emprendimiento, ¿cómo nace? Yo siempre he sido una alma creativa, me encanta dibujar, me encanta inspirar, me encanta coser desde que estoy pequeña, estudié diseño de modas, me especializo en gráfico y bueno, siempre fortalecé esa parte creativa mía. Pero a la hora de crear empresa me encontré con muchos límites ya que no conocía mucho sobre la parte administrativa o sobre cómo se crea una empresa o sobre cómo se consolida una marca en sí. Así que justamente por eso en este momento estoy estudiando en Eafit otra vez, haciendo una especialización en administración ya que me encontré con una cantidad de barreras que aunque el gurú contemporáneo Google me resuelve muchísimas, a veces es bueno tener como que cierta confianza a la hora de actuar y no siempre estar dependiendo del conocimiento de alguien más. Bueno, Verónica, finalmente de lo que lleva recorrido en ese camino de emprender, ¿qué resalta como aprendizaje que hoy comparta con los emprendedores que nos ven en diferentes ciudades y países? Mi consejo es empezar ya, hacer lo que puedes con lo que tienes, porque muchas veces nos ponemos una fecha más larga o decimos cuando tenga esto, cuando aprenda esto y siempre se nos alarga todo muchísimo. Eso fue lo que me pasó a mí, que a raíz del miedo de no saber emprender o de no saber cómo construir una empresa, me demoré más de lo que me hubiera gustado con esto. Así que empieza ahora, ponle una fecha a ese proyecto que tienes y empieza a trabajar en eso en este momento, porque más tarde se te va a alargar todo más de lo que tú quieras. Verónica, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y sobre todo por compartir esa historia de emprendimiento con una alta dosis de diferenciación. Mil y mil gracias. A ti, Juan Carlos, por esta invitación tan especial. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.